Y estamos con profes del club independiente de aquí de nuestra ciudad para hablar específicamente de una de las tantas actividades que llevan allí adelante estamos hablando del fútbol femenino para eso nos visitan Julieta de Suce y Gastón Álvarez ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos Bueno, cuéntenme acerca de esta actividad que se viene desarrollando en el club desde hace... Tres años, arrancamos el 8 de septiembre de 2016 este es el tercer año Bueno, muy contento porque cada año que fue pasando fue creciendo cada vez más y ahora con la presencia de Juli porque los otros dos años estuvo Mariela Camio este año, bueno, por distintas razones no está pero este año con Juli, el club quiere dar un salto de calidad ella es profe, tiene mucha experiencia en esto así que la idea es esa, seguir creciendo Juli, que ha sido como una pionera cuando nadie jugaba al fútbol Julieta, como profe, como estudiante siempre incursionando y adelantándote un pasito a lo que venía, ¿verdad? Sí, igualmente había otras Vamos a acercarnos ahí si no ponemos este Había otras, muchas chicas que jugábamos ya ahí pero fuimos una de las pioneritas chiquititas Y esta actividad que arranca a partir de qué edad? Arranca de los 6 años a partir de los 6 años tenemos categoría sub-12 queremos también implementar la categoría sub-10 para que queden divididas por categoría si no haya nenas de 6 años entrenando con nenas de 14 entonces dividimos categorías sub-15, sub-12 y sub-10 ¿Y cómo toman esta actividad? que bueno, para las nenas que arrancan ya es como algo normal ¿Cómo se lo toma? digo, los papás se enganchan le dicen, lo toman como algo que ahora ha revolucionado, ¿no? hasta se ha hecho profesional Exactamente es una sorpresa también porque antes no se veía tantas nenas jugando al fútbol y de repente fue como que explotó la bomba del fútbol femenino y la verdad que estamos re contentos Sí, porque vos pasadas los martes y jueves que nosotros damos clase pasás por el club y ves 60 nenas jugando a la pelota algo que no se veía Claro y es más, por la parte de Sandino de ahí del club la gente pasa en los autos frena, se queda mirando así se van sumando cada vez más así que no, re contentos re contentos porque es una disciplina que va creciendo de a poco pero va a llegar muy lejos y entonces eso nos pone contentos ¿Y qué tienen de diferente las chicas a la hora de jugar? ¿Son más habilidosas? ¿Más exquisitas con el juego? ¿Tienen esa cosa? La habilidad tiene que estar Claro Y las ganas también de aprender las ganas de estar, de divertirse de estar con amigas Y es un deporte grupal y ya el deporte grupal le da otra impronta ¿no? Otra formación a los chicos Se viene el intercolegial Sí El primer intercolegial de fútbol femenino Solo femenino Solo femenino Ah, porque han estado integrados a otros pero ahora este va a ser solo femenino Solo femenino, sí ¿Que arranca cuándo? Va a ser el fin de semana del 6 y 7 de abril Bien Sábado 6 y domingo 7 ¿Y se pueden inscribir todas las instituciones? ¿Cómo van a funcionar? Sí, por colegio Solo por colegio ¿Y a dónde lo hacen? Se va a hacer en el club Las planillas se retiran ahí mismo en la secretaría Bueno, es para todas las instituciones Lo que hicimos nosotros este año es juntar primero, segundo y tercer grado cuarto, quinto y sexto para que armen un equipo porque pasaba que por ejemplo había nenas de sexto grado que no tenían tantas jugadoras como para poder competir Entonces unimos los tres grados Se retiran las planillas ahí y se dejan ahí mismo en la secretaría Hay tiempo hasta el 29 de ahora de marzo y una semana después arrancaría el intercolegial Bien Y para aquellas chicas o familias o mamás que nos estén mirando y quieran iniciarse en la actividad ¿Pasan por el club? Sí, pasan por el club Nosotros tenemos las categorías como decía Juli la sub-12, la sub-15 Entrenamos martes y jueves de 18 a 30 a 20 horas y después la categoría libre entrena de 20 a 21 a 30 que puede ir cualquiera Bien Esos los días martes y jueves Para las más chicas también está agregado el día sábado que se entrena de 10 y media a 12 en el sintético del club Bien Estamos hablando del club independiente aquí en Avellaneda y Richeri Así que bueno desen una vueltita y esta actividad que ha empezado con mucha fuerza y que no para de crecer No, no Y apuntamos a Sí Apuntamos a mucho más Qué bueno Qué bueno chicos Un placer haberlo tenido acá Gracias Lo mejor para ustedes Juli de Suce Gastón Álvarez Profes del club independiente en esta oportunidad hablando de esta incipiente actividad que es el fútbol femenino